Tutorial de Globo Flexi Un corazón con un globo Pones la punta del globo en los dientes Haces una pequeña burbuja Le soltas con el diafragma Hasta que quede inflando todo el globo Ahora, sacas tantito aire Ahí está Le hacemos un nudo Ahora, unes las dos puntas Para que queden dos burbujitas Lo partes por la mitad Muy bien Y ahora, con la parte inferior de la palma Vas a apretar con la otra parte inferior de la otra palma A modo de que se haga esto Quizás a la primera vez no te salga Pero ya, como dice en la práctica, hace el maestro Muy bien, acomodas el corazón Ahí está Haces este movimiento Le doblas Y ahí quedó el corazón Ahora, habíamos hecho el cisne Lo mismo que hicimos con el cisne Una forma de ocho Lo introducimos en la otra parte Tratando de abrazar al globo Y ahora, acuérdense que van a agarrar la punta del globo La juntan aquí Y aprietas Ya que apretaste Tratas de hacer esto Y ahí quedó el cisne Nuevamente le haces ojitos Ahí está O Puedes agarrar este globo Con otro corazón Igual Las patitas del perro Las patitas traseras Las unes Con estas Las bolitas que habíamos hecho en el otro corazón Acomodas Y ahí te queda Un globo bien perro Un globo bien perro Un globo bien perro